¡Oh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh, monstruos! ¡Tengo en esta historia algo que con43! ¡El delvuelen que fue al ca intellectually! ¡El delvuelo del Villarreal que no duque! ¡Bautistado! ¡Sigan brasileños! ¡Valémos! ¡Valémos! ¡Consertado! ¡Valéu! ¡Arto! ¡Valemos la colapso! ¡Valemos la colapso! ¡Valemos la colapso! ¡Gol! 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 Dentro del área, se ha dormido la defensa del Sporting Baja Poli. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Villarreal, que no tuvo que esforzarse mucho para marcar el segundo! El cambio de juego de Soldado no la saca. La marcha para Mario. ¡El disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Lazo de Mario para Villarreal, el segundo! Será Bruno Soliano el que golpea. ¡Lapo! ¡La pelota se fue hacia el palo de Jaume Domenech! Que voló, pero no pudo. Llegar a tocar con la punta de los dedos. Un balón.